Así que eso hay que tener muy 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 en cuenta ahora que ya se viene el verano Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más aquí en mi canal Si eres nuevo o eres nueva, no olvides suscribirte a mi canal O sea, ¿dónde más? Y apretar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video Y tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo Bueno chicas, está un poco desaparecida, pero a partir de esta semana voy a estar subiendo dos videos Así que estén súper atentas Voy a subirlo todos los martes y todos los sábados Así que estén atentas por dos En este video les voy a contar mi experiencia y algunos tips que yo en el camino he estado descubriendo Cuando saqué a Max por primera vez en coche Para empezar hay varias opiniones acerca de este tema Algunos dicen, no, sí, que está bien sacarlos a la semana, a las dos semanas Pero hay otras personas que dicen, no, tengo que esperar todavía que tenga dos, tres meses Porque se puede enfermar En verdad hay diferentes opiniones Mi mamá es una de esas personas que me decía, no, ¿cómo lo vas a sacar tan pequeño? No, pero yo opinaba distinto Porque está bien, hay que cuidarlos porque son bebés Pero pienso de que tampoco está bien encerrarlos en una burbuja Obviamente no lo vas a sacar cuando está lloviendo, está haciendo mucho frío También tú tienes que más o menos ver el momento adecuado para sacar, o sea, ni tanto calor Bueno, el calor se puede manejar Pero si hace muchísimo frío Es una de las primeras cosas que tú debes tomar en cuenta Que es el clima La primera vez que lo saqué a Max no estaba haciendo ni mucho frío Ni mucho calor Pero es como, no sé, sentí miedo Igual siempre creo que las mamás sentimos miedo cuando vamos a hacer algo nuevo Sobre todo sí, creo que Max tenía tres semanas No estaba haciendo tanto frío Pero corrió un poquito de viento Y ya sentía que me estaban congelando O sea, quería ponerme, no sé, excusas para no sacarlo Pero no, pues no iba a estar metido en mi casa todo el día También ellos necesitan cambiar de ambiente por ratitos Tampoco es que todo el rato deben estar afuera Lo habré sacado la primera vez unos 15 minutos O sea, hay un parque al costado de mi casa Le dimos dos vueltas con el coche Y de ahí regresamos y todo súper normal Lo primero que pensaba era Se va a enfermar, se va a enfermar Pero no, no se enfermó, menos mal Porque ahí viene la cosa Cuando tú lo pongas en el coche Tienes que ponerle un par de mantitas para que lo cubran Pero tampoco seas muy exagerada ¿A qué me refiero? Les voy a contar La primera vez que lo saqué le puse un par de mantas Obviamente no lo tapé completamente Porque no corría mucho aire Pero un día fui con mi mamá a un centro comercial Y había comprado como una especie de plástico Para ponerlo encima de todo el coche Porque mi mamá es una maniática Un poquito Una cosa es que estaba caminando Todavía no sé cómo se me ocurre ver a Max Porque estaba durmiendo Y estaba súper rojo Estaba zancochando Entonces estaba sudado Y claro, era porque ese plástico No dejaba entrar ni un poco de aire Y estaba Como en un sauna, así, igualito En verdad ese plástico lo usé solo una vez Porque en verdad me pareció demasiado Hasta mi mamá se dio cuenta de que Max estaba a punto ya de Literalmente estaba cocinando Así que nos sacamos ese plástico Y dejamos que se aire un poco Pues no, porque cuál es la idea de sacarlo Si no se va a irar un poco La misma cosa es Igual pon una manta y lleva otra de respuesto Porque tú no sabes que el clima Cambia siempre Y así que no sabes si va a ser mucho frío Y lo puedes abrigar mejor También es muy importante Que lleves tu maletín, tu bolso Acá arriba les va a aparecer el video Donde les comento cuáles son las principales cosas Que uno debe llevar en su bolso Cuando sale con su bebé Y tú vas midiendo, ¿no? Si vas a salir más de una hora Si vas a salir solo un par de minutos Si vas a tener que tomar leche Si no vas a tener que tomar leche Y esas cosas, ¿no? Porque a veces si solo vas a salir a pasear un rato Puedes llevar en realidad solo un juguete Por si se aburra o por si se pone a llorar De hecho, una de las cosas que debemos tener en cuenta Por ejemplo, ahorita el clima está cambiando Se supone que ya estamos primavera Pero bueno, el clima es así En verano siempre, siempre, siempre Hay que protegerlos bastante Y ponerles bloqueador Obviamente, pregúntale a tu pediatra Que bloqueador le puedes aplicar Porque si ellos se queman Su piel es súper, súper, súper sencilla Imagínate, si tú te quemas El bebé, pucha Se fríe Así que eso hay que tener muy, muy, muy en cuenta Ahora que ya se viene el verano Bueno, en realidad más que nada Creo que ahorita Cuando los bebés tienen entre los primeros Tres meses, cuatro meses No se necesitan muchas cosas Que llevar, como ya había mencionado Pero sí les voy a contar rápidamente Mi primera experiencia Cuando lo saqué a Max en coche Cuando yo lo estaba llevando en coche Porque Obviamente no es lo mismo caminar sola Que caminar con el coche En realidad es Es alucinante ¿Por qué? Porque hasta para cruzar la pista Uno ya, si estás solo Es como que Ya va a llegar el carro Y tú corres, ¿no? Porque ya No quieres perder el tiempo Pero cuando estás con el coche Tienes que ver que el carro Este súper lejos Para recién sentirte segura De cruzar con el bebé Pero obviamente Eso es al principio Ya luego Uno se va acostumbrando Y agarrando más confianza Creo que eso también influye Si alguien te acompaña O si tú vas sola Las primeras veces También trata de sacarlo Por lugares Donde no haya Mucha boya Porque sabemos Que el tráfico Acá en Lima Es horrible Y tampoco queremos Tramarlo a nuestro bebé, ¿no? Porque a veces Hay personas Que tocan el claxon Innecesariamente Así que primero Pasearlo por lugares Tranquilos Y ya poco a poco Él se tiene que ir acostumbrando Obviamente a la boya, ¿no? Dependiendo del clima Evalúa la ropa Que le vas a poner Porque A veces podemos cometer El error De ponerle demasiada ropa Y encima taparlo O sea Pobre Va a terminar Pero sudando De hecho Max No se ha enfermado Pero sí Ha tenido moquitos Y no ha sido por Por sacarlo En realidad Ha sido porque En mi casa Había alguien enfermo Y le contagió Así que No necesariamente Porque lo saques A pasear en coche Significa que se va a enfermar Y bueno Para finalizar También algo positivo De salir a pasear Con el bebé en coche Es que tú también De alguna manera Te distraes Te relaja Te desestresa Cambiar de ambiente también Así que En verdad No tengas miedo De sacar a tu bebé En coche Porque no le va a pasar nada Obviamente Ten los cuidados necesarios Y yo sé Yo sé que al principio Puede dar miedo Pero es todo un proceso Y tu bebé No le va a pasar nada Por salir a la esquina Por salir al parque Un par de minutos Al contrario Muchas veces Cuando los cuidamos Mucho más Se enferman ¿No es cierto Max? Sí Ya ves Se enferman mucho más Así que chicas Espero que les haya Servido Mi testimonio Mi experiencia Y algunos tips Que les he dado Sobre este tema Así que ya nos estamos viendo El sábado Que va a haber un nuevo video Les quería contar De que he abierto Una nueva página Donde estoy subiendo Cosas súper chéveres Para ustedes Que se llaman Mamature Show En verdad Me van a encontrar Cosas muy útiles Y cada semana Voy a estar subiendo Nuevos productos Nuevas cositas Que a ustedes Les van a poder servir Así que No dejen de seguirlo Y ya los estamos viendo En un próximo video Les quiero mucho Chicas Abríguense Demasiado Adiós No dejen de seguirlo No dejen de seguirlo No dejen de seguirlo